¡Buenos aniversarios! ¡Buenos aniversarios! Que yo en tus ojos puedo ver Del tiempo que vuelas y estás amándome Celos Te quiero tanto que de todo siento celos Cuando no estás conmigo yo por ti me muero Y solo entre tus besos puedo ser feliz Yo siento celos Te quiero tanto que de todo tengo celos Cuando no estás conmigo yo por ti me muero Y solo entre tus besos puedo ser feliz Celos 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 Buenos aniversarios Willy Y la condena Cuando más te quería Cuando más te adoraba Llegaba noche y día Tenerte siempre a mi lado Huiste el que fuiste de mí Huiste el que fuiste de mí Acá soy yo en algo que ofendí No deberías haberme lo dicho yo No sé, no sé, no lo sé No lo sé Un aniversario Un aniversario